¿Cuál es la apuesta más fuerte que hicimos en el Congreso de Madrid del Partido de la Izquierda Europea? La más fuerte, la más complicada y la más arriesgada. Está siendo un enorme éxito, no solamente por la calidad y el nivel de los debates, sino además porque hay una fuerte participación de gente que viene de Francia, que está pasando continuamente, pero también de camaradas europeos. Lo más importante de este foro y lo más importante que debemos hacer a partir de mañana es ya preparar el siguiente. Entonces el siguiente tiene que ser en la calle, como se ha hecho en París, salir a las calles, salir de la clandestinidad, dejar de vernos en las sedes de los partidos, hacer cosas en la calle con la gente. Si no, será imposible cambiar nada. Y ahora mismo que el gobierno griego tiene problemas, pero no solo el gobierno griego, sino sobre todo el pueblo griego, que es el que tiene los reales problemas, porque si el gobierno de izquierda sale, el pueblo griego va a ser sometido a la situación peor que uno puede imaginar, tenemos que estar más todavía en la calle apoyándolos. Por tanto, yo le pongo un 10 al foro de las alternativas y digamos que el año que viene tendremos que sacar un 11, aunque no existan matemáticas. Gracias.